¿Quién soy? ¿Qué quieres de mí? Sé que anda por un camino bien difícil. Me preocupa el revuelo que está creando en la casa. Me cuentan que esconde una santa. He oído hablar de visiones. ¿Las tiene? ¿Y cómo? Tan fuertes que me levantan un palmo del suelo. ¿Acaso no ve el peligro que corre? Están ardiendo las hogueras y que en primero las mujeres. Alumbrados y dejadas. Con libros prohibidos en las manos y formicando como animales. Su monja Teresa me parece muy buena pieza para esta cacería. Si he de entregarla para salvar mi convento, lo haré. No vamos a caer todos por una monja enloquecida. Me coge las manos. Y las pone en sus llagas buscando consuelo. ¡Demonio! Endemoniada no. Sino toda engolfada de Dios que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. A veces me das miedo, Teresa. ¿Quién se cree esa monja que es? Teresa. El cuerpo de Cristo. Estreno en salas febrero 2007. Estreno en salas febrero 2007.